La frontera y la situación comercial de la ciudad han vuelto a convertirse este viernes en protagonistas de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el portavoz del Ejecutivo haya anunciado que el presidente de la ciudad se reunirá durante las jornadas del lunes y el martes con su homólogo merillense y el ministro de Hacienda para abordar las dificultades por las que están atravesando ambas ciudades. Una cita que llega después de las visitas de los secretarios de Estado de Hacienda y Comercio a la ciudad, en la que el presidente pretende explicar de primera mano la situación de Ceuta. El martes tiene una reunión con el señor ministro de Economía y Hacienda, Montoro, para la que se produce tras, primero, el ofrecimiento que ya en agosto le hizo el ministro al presidente de tener una reunión para compartir y conversar sobre el estado actual de la ciudad y, además, tras la visita del secretario de Estado de Hacienda y, posteriormente, de la de comercio, pues se ha decidido tenerla el martes, concretamente, para exponerle toda la problemática que hay en la ciudad. Respecto a esta problemática, Jacob Achuel se ha referido también a preguntas de los medios de comunicación a la posibilidad de un cierre patronal tras la Asamblea Empresarial del pasado miércoles. El portavoz del gobierno ha pedido paciencia a los empresarios y considera que un cierre de este tipo sería injusto porque el gobierno ha demostrado no ser insensible a este tema y trata de poner en marcha medidas que puedan dar una solución al mismo. Rogaría que tuvieran un poco más de paciencia, que no se tomaran decisiones, digamos, atropelladas cuando este gobierno creo que ha demostrado no ser insensible ni mirar por otro lado ante este problema que nos está preocupando desde hace muchísimo tiempo. No creo que sea justo que, precisamente, en este momento se tome una postura de tanta fuerza como decir cerramos los comercios y no creo que sea justo. No ha quedado fuera de la intervención del portavoz del gobierno la posibilidad de dotar la frontera de seguridad privada. Una cuestión que Jacob Achuel ha anunciado que se encuentra en estudio y que, en cualquier caso, serviría de apoyo a los agentes de la Guardia Civil tal y como sucede en los aeropuertos. Es un proyecto que hay, viene a parecerse a lo que ocurre en los aeropuertos. Es decir, la vigilancia privada siempre estará auxiliando a la fuerza de seguridad que corresponda, en este caso, será la Guardia Civil. Siempre estará para complementar, para auxiliar a la Guardia Civil. El portavoz del gobierno ha informado, además, de que la esplanada para el embolsamiento de vehículos se empezará a emplear en cuanto esté seleccionado el personal necesario de Ángel y César a través del servicio público de empleo. Eso sí, la esplanada estará sin asfaltar, ha explicado porque aún no se ha licitado el contrato. ¡Gracias!